¿Qué tal mi gente? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a todos los que se estáis suscribiendo. En este vídeo vamos a ver la última hora sobre la reina Leticia y el rey Felipe VI. Desde que explotase con el libro Leticia y yo de Jaime Peña Fiel, esas informaciones de Jaime del Burgo, esos tuits luego borrados, luego ratificados de nuevo, aunque los borró. Dijo que no borraba ni un ápice de lo que ella dijo en su momento, que lo borró por amenazas de muerte, ya sabéis. Y bueno, es la primera vez que se ven juntos. Vamos a ver esas fotografías en las cuales la reina Leticia y el rey Felipe están muy contentos, muy felices, al menos aparentemente. De cara al público, evidentemente, pues tienen que hacer un poco de tripas corazón, saludando a la prensa, muy sonriente, pero bueno, no sabemos lo que hay por dentro. Veremos, ¿no? Veremos. Está pendiente el discurso del rey, está pendiente cuando acabe el discurso del rey, y acabe el año el tema de la amnistía, si la firma, si no la firma, si en enero o febrero, pues quizás todo esto ha hecho mella en la pareja y quizás haya un divorcio. Yo me atengo a los medios de comunicación, a los que hay y a los que yo puedo investigar por mi cuenta, pero en un principio está la imagen del día. Esta es la imagen del día, mi gente. Realmente estamos deseando ver algún tipo de novedad, algún tipo de cambio, si al final iban a romper, si iban a separarse, si no iban a aparecer juntos hasta no sé cuándo. Se estaba diciendo que la reina Leticia parecía ser que estaba pasándolo muy mal, que estaba comiendo muy poco, que había perdido kilos, que estaba muy desmejorada, dicho por Pilar Aire. Y bueno, vamos a ver exactamente, aparte de esta fotografía, la información de Vanitatis, que si me gusta en blau, ya Vanitatis, sobre todo temas de investigación, temas de cómo tratar los temas, me gusta muchísimo, ya lo sabéis, por otros temas, ya sea Daniel Sancho, ya sea cuando se ha hablado del tema del documental, de Rocio Carrasco, y bueno, me gusta bastante Vanitatis. Bueno, una fiesta menos encorsetada. La familia del rey Felipe VI y la reina Leticia incluidos celebra el 60 cumpleaños de la infanta. Elena, en un conocido restaurante madrileño, la hija mayor de los reyes eméritos, celebra a estas horas su cumpleaños con toda su familia en un restaurante de Madrid, acompañada de sus seres queridos, incluido su padre y su hijo. Ojito, 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 la reunión bomba de entre todos, que no nos lo esperábamos después de tanto tiempo que coincidiese el rey Juan Carlos con su hijo. No sé, para mí es una fantasía. Y mira que no he hablado últimamente, o sea, me refiero, que no es que hablara yo muy asiduamente de la corona, pero sí que he estado atento siempre, siempre me ha, no sé, dado curiosidad, de cómo es la vida de unos reyes y de unos príncipes. Y es verdad que, bueno, curioso, curioso, después de tanto tiempo que coincidan, es verdad que estuvieron, se supone que estuvo el rey Juan Carlos en la jura de bandera, lo que es en la comida privada y tal. No en la jura, pero sí luego en la reunión familiar, que como recordaréis, la reina Sofía Emerita no se portó muy bien, según Juan Carlos y tal, según filtraciones del entorno. Y bueno, vamos a ver cómo está yendo esa comida. Según Vanitatis, cuando la infanta Elena empezó a imaginar cómo sería su fiesta de 60 cumpleaños, también es una cifra redonda, y yo creo que este tipo de celebraciones, ¿no? Los 40, los 50, los 60, creo que hay que celebrarlo en condiciones, evidentemente los 70, los 80, los 90, los 100, y hasta lo que llegue cada uno, ¿no? Bueno, pensó en hacerla en el Palacio de la Zarzuela, como siempre había sido, un almuerzo familiar e íntimo en el que sus padres serían los invitados estrella, y así informaron a Vanitatis, quienes la han ayudado a organizar la fiesta. Al final ya sabéis que en Zarzuela es casi imposible, ¿no? En Zarzuela ya eso se ha quedado para los reyes y para sus hijas, y ya está, desde todo el lío de Juan Carlos, Iñaki Urdangarín, el caso Nojito y todo este tipo de temas, evidentemente se ha priorizado en no desmontar la corona, la monarquía, y bueno, se pensó, mira, las personas que están haciendo pupitas públicamente, de un modo u otro, a la corona, van fuera. Fue una de las decisiones del rey Felipe y la reina Leticia en conjunto, y bueno, por ahora les estaba saliendo bien, hasta que ha salido lo de Jaime del Burgo. Pero poco a poco fue madurando la idea, y festiva, como es ella, señalan fuentes directas de la familia, decidió hacerlo en un local de moda, para que fuera una fiesta mucho menos encorsetada. No se cumplen 60 cada día, y la comida ha sido todo un éxito. Al restaurante Pabú, situado en la madrileña calle Panamá, han acudido todos, incluso los reyes, Felipe y Leticia, aunque para doña Elena el éxito ha sido poder estar con su padre en una fecha tan señalada, la familia real y la familia del rey, se han volcado en la celebración, indican la misma fuente para demostrarle a la infanta su cariño y su agradecimiento por tantos años de entrega. Al final yo creo que, al igual que la reina Merita, yo creo que la infantalena, ella tampoco ha tenido la culpa de, no sé, ni de tener los hijos que le han tocado, un poco alocado, pero bueno, ella, lo que es ella, creo que siempre se ha portado bien. Es la primera vez desde el pasado mes de enero en el funeral de Constantino de Grecia, que no veíamos a los actuales reyes, con los anteriores y con ambas infantas. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, a Felipe Juan Froilán y Victoria Federica a su llegada al almuerzo, que bueno, son hermanos, pero prácticamente, a no ser que se vean por videollamadas, ya tienen vidas muy separadas, ya sabéis, Froilán en Abu Dhabi, ella como influencer para arriba y para abajo, incluso ya no solo dando vueltas por el ámbito nacional, sino internacional en muchas ocasiones, para hacer bolos, como les llamamos, de Sarsuela al centro, si finalmente han cambiado de Sarsuela a este local, no es por rencillas ni motivos políticos, insisten las mismas fuentes cercanas a Vanitatis, es más, desde este medio, se contactó a la Casa Real en su momento y advirtieron que no suponía ningún problema que Doña Elena celebrara su cumpleaños en Sarsuela porque es la casa de su madre. En la fiesta de este miércoles estaban todos, decimos, a excepción de la princesa Leonor, la infanta Sofía y Miguel Urdangarín. Como sabéis, Leonor y Sofía no están en España y Miguel Urdangarín, quienes no han podido acudir por motivos obvios, cada uno tenía obligaciones dentro y fuera de nuestra frontera. Los familiares han ido llegando a lo largo del mediodía y tras un aperitivo se han sentado en la mesa correspondiente. Cada uno tenía un lugar asignado, previamente escogido, según informan a Vanitatis, con cariño y protocolo. Protocolo hasta un simple cumpleaños, un simple cumpleaños, también tienen protocolo, lo divertido que es llegar a un cumpleaños familiar y decir, sentarse donde queráis, lo bonito que es, pero bueno, en fin. Desde Ginebra, con Quiristina, se trata de una comida y el rey Juan Carlos I ha llegado a España pasadas las 11 para no perderse la reunión. Tras los cafés y la alegría correspondiente, el exmonarca volará de nuevo a Abu Dhabi acompañado de su nieto Felipe Froilán de Marichalar, que sigue ocupado con su empleo en la cumbre del clima, la reunión institucional ya ha terminado, pero el hijo de la infanta Elena sigue trabajando para la organización y espera poder seguir haciéndolo durante unos cuantos meses más. Bueno, yo creo que hasta que se calme un poquito, yo creo que allí se estará haciendo un poquito más, allí que no tiene a su gente de confianza, a sus amigos, como que se está calmando un poco más, como que está trabajando más, es como que le está como una mili, está haciendo como una mili en Ceuta, pero él la está haciendo en Abu Dhabi. Bueno, don Juan Carlos ha llegado procedente de Ginebra, acompañado de su hija Cristina, ambos han volado en un avión privado de la compañía Vista Jet, sin más acompañante que la tripulación Irene Urdangarín ya estaba en Zarzuela, donde se ha instalado unos días con su abuela la Reina Sofía para tratar de sacarse el carnet de conducir. Su hermano Pablo ha viajado desde Barcelona y Juan desde Reino Unido. Fijaros que al final casi todos han intentado estar en el momento, fijaros que a lo mejor no están en otras ocasiones y algo que es tan simple como un cumpleaños por muy cumpleaños que sea de tu tía, de tu tal, de tu cual y al final ha sido un poco la excusa y el pretexto para Elena conseguir reunirlos a todos prácticamente. Esta es la séptima visita de don Juan Carlos a España desde que en 2020 en plena pandemia decidiera abandonar nuestro país e irse a vivir a Emiratos Árabes. Sobre esto tenemos que hablar muchísimo todavía. Tiene pensado dar un golpe de timón e intentar a principios de año venirse a España definitivamente o si no definitivamente ir viniendo a rato. Él quiere ya acabar sus días aquí en España y yo creo que lo va a seguir intentando. Bueno, lo más ha llegado la fiesta de hoy era solo para familiare lo más ha llegado entre quienes estaban los reyes tanto actuales como eméritos y se contaba además de la infanta Cristina la princesa Alexia de Grecia y los Zurita y los Gómez Acebo. Muchos de estos invitados repetirán con toda seguridad la fiesta que prepara la infanta pasada la Navidad entonces sí que será un fiestón porque la ocasión lo merece señala la misma fuente. Bueno, esta es la llegada de la infanta Elena hacía tiempo que no la veíamos allá la vemos menos quizás, ¿no? menos eventos y demás y es verdad que hombre el tiempo es el tiempo ¿no? Es verdad que a lo mejor hacía bastante tiempo que no la veíamos sobre todo ahí que va un poco pese a que es su cumpleaños va un poco sin arreglar del todo ¿no? y cuando digo arreglar parece que no va ni siquiera maquillada o al menos muy maquillada bueno, sea como fuere yo me alegro ¿no? al final es naturalidad y yo creo a mí me gustan estas cosas ¿no? que las cosas se hagan con naturalidad y que no haya tanto protocolo que no haya tanto protocolo bueno una vez haya pasado esta celebración y la fiesta de navidad Elena de Borbón y sus colaboradores más cercanos se pondrán manos a la obra para organizar la segunda fiesta esta destinada a los amigos que probablemente se celebre en el mes de febrero Lubina y Lentejitas la infanta Elena se decantó por el local Pabú para rastrear Madrid en busca de un lugar íntimo discreto y divertido quienes la han ayudado en la organización señalan que no se trata de un restaurante al uso sino que el chef Coco apodo de Ignacio Montes ha ofrecido una propuesta gastronómica especial en la que se incluye desde mariscos hasta platos como la Lubina con calabaza y berberecho Lentejitas caviar con níscalos y espinacas con beur blanc no sé si se dice así si no reírse de mí es lo que hay ¿vale? quienes allí están destacan a Manitati la alegría que sienten en estos momentos la infanta Elena quien se ha mostrado emocionada a lo largo de la jornada no ha querido eso sí abandonar sus obligaciones y ha trabajado en su oficina de la Fundación Maffre hasta las 2 de la tarde el programa vamos a ver capitaneado por Joaquín Prat y Adriana Dorronsoro la ha localizado y le ha entregado un ramo de rosas que ella ha aceptado con una gran sonrisa hombre yo creo que vamos a ver bueno es un programa muy distinto a Sálvame yo creo que si se le puede aceptar un regalo de vamos a ver bueno finalmente y aunque haya sido fuera de zarzuela la primogenita de los eméritos ha logrado lo que pocos ha reunido a toda su familia alrededor de una mesa precisamente fijaros de esto si se habla y no se habla de los cuernos o los posibles cuernos que tendría el rey Felipe por la reina Leticia fijaros hasta que punto la prensa está si no silenciada por la Casa Real lo han tomado ellos como bueno como premisa de la Casa Real cosas chungas no hablamos cosas buenas así bueno lejos quedan los días de rencillas y enfrentamiento a los Borbón al completo han estado junto a la Infanta Elena en un día tan especial para ella bueno está la Irene Urdangarín creo que es la que está detrás si lo pone aquí Alexia de Grecia Irene de Grecia e Irene Urdangarín llegan a la fiesta aquí tenemos a la Infanta Elena como venía que venía de trabajar como hemos dicho aquí Pablo y Juan Urdangarín los hermanos que también acudían a la fiesta como ya hemos dicho también Victoria Federica aquí con su hermano Froilán también comiendo pipitas parece ¿no? el rey Juan Carlos siempre con con su persona de confianza y Felipe y Leticia que llegaban también muy sonriente bueno mi gente no sé qué os ha parecido dejármelo en comentario gracias a todos los que se estáis suscribiendo aquí en mis redes sociales nos vemos en el siguiente vídeo un saludo